Noticias, Radio Sonora, Cortes Informativos, el reporte más oportuno. Continuamos en este espacio de Radio Sonora, tenemos noticias, le informamos las noticias al momento. Y porque la vida de las personas de la tercera edad no termina a los 60 años y todavía tienen mucho que ofrecer, el gobierno del estado realizará en Nogales una feria de empleo para adultos mayores. Por instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich, los titulares de las Secretarías del Trabajo y Desarrollo Social organizaron este evento en conjunto. Son 200 las vacantes en el rubro industrial, comercio y servicios, señaló el titular de Desarrollo Social y especificó que el requisito esencial es tener 60 años o más. Cada empresa analizará los perfiles para ubicar a los adultos mayores en los distintos puestos laborales que ofrecen. Así que adultos mayores allá en Nogales y han estado batallando para conseguir trabajo, aquí lo habrá en esta tercera feria del empleo. La información que tenemos hasta el momento aquí en Radio Sonora le invitamos para que siga con Nathalie Montaño y en una hora regresamos con más noticias. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.